En la mañana de Juan Domingo, el ilustre compañero Pedro Peretti, desde Santa Fe. ¿Cómo andan compañeros? ¿Cómo andan maestro? Bien, acá con la carne en la farrilla. Buena, buena esa. Lástima que no tengo un avión para llegar a tiempo. Eh, pero lo hacemos ahí, cuando usted diga, ahí está todos los compañeros, comemos un asado entre todos ahí. Lo hacemos con parque ahí en Buenos Aires. No me va a ilusionar. No, es fantástico, Pedro, sabés lo que te quiero. Ahí Norita te está haciendo mimos. Sí, pero no lo escuché, pero me imagino porque ella es muy generosa conmigo siempre, así que no la escuché. No, no, te quería decir que te quiero mucho. Ah, es mutuo, es mutuo. Es totalmente mutuo. Eh, Pedro, ¿el campo está a un lado o está en medio del saqueo? El campo, el campo está, mirá, ahora está tranquilo, los números no le cierran. Hubo muy buena lluvia ayer y antes de ayer. Llovió muy copiosamente, con lo cual había tríos que estaban en situación ya de casi knockout y con esto revivió y van a poder hacer una cosecha aceptable. Y bueno, y además se llenó de perfiles de agua la tierra para poder sembrar bien la soja y el maíz que ya estaba sembrado. O sea que las perspectivas agronómicas, hasta ahora, son buenas. Las económicas, el gobierno no le ha resuelto ningún problema, al contrario. Están quejándose como locos por el tema del dólar barato y que están pujando por una devaluación. Lo que pasa es que tienen un alto compromiso ideológico con este gobierno y tienen mucha conciencia de clase. Entonces no hacen ola para no joder a este gobierno. Pero bueno, la verdad, los números son esas. Qué bárbaro. Por mucho menos saltaron hace unos años, ¿no? Unos cuantos años. O vienen saltando. No, saltaron cuando el campo saltó ganábamos plata como locos. Fueron las mejores épocas. Ahora perdemos. Ahora habría que saltar, no antes. Y bueno, pero era así. O sea, vos imaginate que los dos, tres primeros años de Alberto, que fueron años excepcionales para el campo, producto del aumento de los precios internacionales a causa de la guerra de Ucrania y Rusia, que fue récord de venta de maquinaria agrícola, récord de cosechadora, récord de venta de... todo lo que se te ocurra, récord. Le clavaron dos paros y tres movilizaciones a Buenos Aires. Ustedes se acuerdan una que fueron un sábado con todos los tractores, que se subió Rodríguez Larreta, todo. Sí. Qué bárbaro. Bueno, ese era un momento de gran bonanza en el sector agropecuario. Y le hicieron paro, ¿por qué? Porque eran peronistas y porque estaba Cristina. El odio que tiene el campo es contra el tinerismo, no contra el peronismo. Bueno, vos lo decís... Contra el peronismo de izquierdo, el peronismo-peronismo, no sé cómo llamarlo. Pero después con el dualdismo, con toda esa gente, se lleva muy bien el campo. Sí, sí, son los que se han pasado de bando hace rato. Los que se digan a hacer negocios, ¿no? A beneficiar a la sociedad. Sí, sí, todos esos sectores. Vos imaginate que todos esos grupos que trataban con Eduardo Dualde, Eduardo Amadeo, Guillermo Bron, el que fue ministro de la producción de Dualde, se me ocurre ahora, qué sé yo, algunos, bueno, esos son todos gente que son muy bien recibidos por la derecha, son candidatos y andan muy bien. A Amadeo lo tengo claro. Y Amadeo era un hombre ahí del dualdismo duro y un hombre con mucho campo, en La Pampa. Y que después el otro, hay varios, hay mucha gente, hay varios, hay bastante que vienen de ese sector del peronismo que han tenido muy buena relación con el ruralismo. Y bueno, lo tuvimos a William Churrón, al tambito, al vasquito lechero, que fue director de la parte de los jubilados del PAMI. Eso no me acuerdo. Al Churrón, sí, fue presidente de la sociedad rural, me acuerdo, perfecto. Y fue también, se hizo cargo también de las jubilaciones en la época de Menem. Que yo le pregunté qué hago, me paso a la caja nueva o me quedo en la caja del Estado. Y él me dijo, vos hacé lo que quieras, yo me quedo en el Estado. No, 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 no conocía ese dato. No, ellos, el amor que tienen por el Estado para ocupar cargos públicos y para vivir del Estado es tremendo. Después lo putean todo el día al Estado. Pero ellos, todos viven de la teta del Estado, todos, agárrenlo. Pero yo veo cosas increíbles, porque agarran hasta los puestos más chicos y ponen a los hijos y pelean por ubicar a los hijos. Son unas ratas, son unas auténticas ratas. Son capaces de, por dos pesos, hacerse cortar un dedo. No, no, no se puede creer lo que son. Qué divino. Y esa es la oligarquía. Esa es la oligarquía. Esa es la oligarquía, ¿no? Que ha usado al Estado en su beneficio desde que somos país. Porque gracias al Estado y a la política pública, errapiñaron las tierras que tienen, ¿no es cierto? Porque el Estado cuando lo manejan ellos, lo ponen en una dirección. Y cuando lo manejamos nosotros, no lo terminamos de cambiar a la dirección correcta, porque siempre nos da un poco de miedo, pudor, hacer alguna cosa un poco más osada. Pedro, te hago una consulta sobre lo que dice Moreno, Guillermo Moreno. Dice que el problema son las mil familias de la pampa húmeda. ¿Existen esas mil familias? ¿Son mil empresas o son lo mismo? Yo me imagino que Moreno lo dice metafóricamente para hablar del grupo de la oligarquía terrateniente concentrada. Pueden ser 800 o pueden ser 1200. Pero eso claro que existe. Y eso tiene un poder enorme en la República Argentina. Y además es una oligarquía diversificada, porque tienen campos, tienen empresas, tienen bancos. Mire, ayer estaba viendo una noticia. El Banco Macro, la sucesión de Jorge Brito, ahí en el Banco Macro, emite una obligación negociable por 20 millones de dólares para capitalizar y ampliar su negocio agrícola o ganadero en Salta. Tienen 96.000 hectáreas. Y miren ustedes la cifra, ¿no? Y son datos oficiales porque lo hacen ellos, que lo cuentan para poder emitir la obligación negociable. Y esas 100.000 hectáreas seguramente eran bosques, eran bosques. Ahí había campesinos que desalojaron, que echaron, entonces se producen las migraciones rurales. Entonces toda esa gente va a las periferias de las grandes ciudades. Después esa gente a la que tenemos que asistir. Y ahí viene un dato muy importante del desquicio que tiene la política agraria argentina y la política en general y la ceguera que tienen nuestros dirigentes políticos. Según estudios del Banco Mundial, no de Pedro Peretti, del Banco Mundial, un dólar puesto en desarrollo rural donde está el problema, o sea en el interior profundo, tenés que poner tres dólares para tener el mismo impacto en política social en las ciudades cuando ese tipo migró. Miren si no hubiera sido más fácil invertir ahí, que la gente se quede en los bosques y que Brito no tenga esa 100.000 hectáreas, porque no tiene necesidad de tener 100.000 hectáreas, de deforestar, de echar gente. Si tiene un banco, conformate con el banco hermano, dejá de hinchar las pelotas con los otros. Pero si no hay un Estado, si no hay una política que le ponga límite a eso, es muy difícil. Claro, son mil familias que están en todos los rubros e interconectadas en distintos negocios, sí. Y que tienen una gran influencia cultural. Porque manejan los medios de comunicación, manejan los dispositivos de los canales de televisión, a quienes invitan, a quienes no se invitan, tienen poder de veto sobre las personas, tienen mucho poder en la superestructura cultural de la Argentina. Porque lo de Moreno lo hace un tema menor, le saca el componente de gran empresario. Entonces no, no Moreno, no son mil familias, no son el tío y la madre de los meditegui, no. No, son grandes grupos empresarios ya. No son mil familias. No están los Salsaga. No, a ver, mirá Britos, por darte un ejemplo. Por ejemplo. Mirá los Macri, otros grandes terratenientes de la República Argentina. Grandes, grandes. Mirá los Menéndez Brown, con la Anónima y los grandes campos que tienen. Fíjate cómo están todos entrelazados. Mirá Ratazzi, que es de la FIA y con Campos, mucho. Están todos. Mirá de Coagro. Bueno. Después también está esa oligarquía tradicional, que es dueña de tierras, que es cada vez en tan menos manos, que existe, existe, basta ver los censos. Los censos son una Biblia al cual deberíamos recurrir todos, para darnos cuenta del grado de concentración que tiene la propiedad de la tierra de la República Argentina. Ustedes imagínense, yo ayer estuve en Desvío Arijón, un pueblo pasando coronda de 5.000 habitantes, dando una charla para la CTA, en un emprendimiento agroecológico que ha armado el hijo de Rubén Patagonia, que está ahí. Que es una cosa extraordinaria lo que están haciendo, con un poquito de tierra. Y estábamos hablando, ellos tienen que luchar, como todos, abrazo partido, por unos metros miserables de tierra. En cambio, el 0,002 de la población de Santa Fe, o sea, apenas 1.200 personas, son dueñas del 60% de la tierra productiva de esta provincia, que tiene 3 millones y medio de habitantes. Dese en cuenta el grado de concentración y de dependencia que tenemos todos los santafesinos con esos 1.200 tipos, porque ahí, sobre esa plataforma, se producen el 97% de los alimentos que consumimos los 47 millones de argentinos. Corre y brota el agua que tomamos y se fabrica el aire que respiramos. Y le damos esa llave a 1.200 tipos, que después cuando hay un gobierno que quiere hacer algo en favor del pueblo, te lo desestabilizan a partir de la inflación, en el precio de los alimentos y todo lo demás. Es un combo que el campo nacional y popular debe hincar del diente alguna vez y para siempre. Hay que discutir una política agraria a favor del pueblo de la República Argentina. En ese sentido le doy un adelanto que va a ser una primicia, no es primicia, pero casi primicia, acá a la mañana en Juan Domingo. Dentro de 15 días o 20, no sé exactamente, sale un nuevo libro mío que se llama El Campo Popular. ¡Qué grande! 45 propuestas para el buen vivir con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. ¡Muy bien, maestro! ¡Vamos, cabrera! ¡Qué grande! ¿Puedo ser amigo tuyo? ¡Pero me extraña! ¡Me extraña, cabrón! ¡Me extraña, Martín, que me diga si podés ser amigo mí! Y además tenemos los extranjeros que tienen campos acá, como yo visité en San Luis la estancia Don Fernando, que es de un grupo alemán, que tienen su propio aeropuerto y llegan con su jet desde Alemania a visitar el campo y tienen en tres estancias 74.000 cabezas de Hereford. Bueno, pero eso tenés los Benetton también. También. ¡Lewis! ¡Mirá lo que tenés de eso! Bueno, en la Patagonia hay cualquier cantidad. Sí, no hay pasedulces. Bueno, ¿vas a presentar al libro, Pedro? Lo voy a presentar ahí en Buenos Aires. Los voy a invitar, por supuesto. ¡Claro! ¡Ay, por supuesto! Yo soy la primera que quiero estar ahí, ¿eh? Vamos a ver si Cristina me acompaña en la presentación o no. Claro. Debería. Pero bueno, lo vamos a presentar con amigos y compañeros y algo vamos a hacer. Estamos esperando todavía algunos detalles y después vamos a salir a presentarlo a todo el país como hacemos habitualmente. Yo anoche estuve presentando otro libro, antenoche en Benetton Tuerto, de ahí me fui a Desbío a Rijón. Toda la semana camino un pueblo distinto de la provincia de Santa Fe o del país, pero estoy toda la semana en contacto con compañeros. Y hay una necesidad, una necesidad de discutir y de debatir cosas que tengan que ver con lo nacional y popular, una necesidad que alguien se arrime, que alguien le hable, que ustedes no se lo imaginan. Absolutamente. Hay mucho porteño-centrismo en nuestro espacio político. Muchos porteños. Totalmente. Muchos porteños, no los porteños buenos como ustedes, que son tan provincianos como nosotros, sino porteño-porteño, que tienen una mirada absolutamente sesgada de la realidad argentina. Se llama porteño-sorete. Tengo un auto para vos, Pedro, un Clio nacional. No, sí, sí. Bueno, y ese es el camino, ¿no? Un Clio nacional, digamos. Ahora, campo popular juega con un doble sentido de la palabra campo. Exacto. Por un lado habla del campo político, social, cultural, étnico del pueblo, y por otro lado, una mirada popular sobre el campo y lo que significa su riqueza, su naturaleza, su propiedad natural del pueblo y su futuro, ¿no? Ah, eso, exacto, exacto, es eso. Y además tiene una bajada del título que son 45 propuestas agrarias para el buen vivir. Porque hay dos formas de hacer política agraria. O hacer una política agraria para que la gente viva mejor, que es de donde intentamos pararnos nosotros, o hacer una política agraria para que a las empresas le vaya bien y a los monopolios y a los terratenientes, que es la otra forma de hacer política agraria. Entonces nosotros nos paramos ahí, el libro tiene un contexto, tiene una introducción histórica que es el análisis de la política agraria de Perón, fundamentalmente de la última etapa de Perón, de la etapa de cuando regresó en el 73, y después tiene un análisis del rol de los medios de comunicación en la política agraria, de los medios de comunicación, de los suplementos rurales, y del factor miedo en los funcionarios a la hora de tomar decisiones, que es un factor importante. O sea, analizamos el miedo, los medios de comunicación, y un poco la historia, y después le metemos de lleno a las 45 propuestas. ¿Se puede empezar con una maceta? Sí, claro. La política agraria, ¿sabes dónde hay que...? Primero hay que urbanizar el debate rural. Primer propuesta que nosotros hacemos. Urbanizar el debate rural. Hay que discutir los sindicatos. El salario y los alimentos son dos cosas que van unidas, ¿no? ¿Está claro? El precio de los alimentos y el salario son dos cuestiones que van unidas. Bueno, y los alimentos se producen en el campo, no se puede el movimiento popular desentender de lo que sucede en el campo. Por eso es muy importante que los sindicatos, las centrales obreras, analicen y discutan en la paritaria el precio de los alimentos, para lo cual hay que discutir el uso y tenencia de la tierra. Primer tema, urbanizar el debate rural. El segundo tema, lo tenemos en la cabeza. Segundo tema, hay que desmenemizar al peronismo de las ideas menemistas agrarias que tiene, del menemismo agrario, que está muy metido adentro en toda la política agraria, en todas las cosas que se ha hecho, que ha hecho los gobiernos nuestros. Bueno, apuntamos a esas cosas, a discutir, a debatir. Por supuesto, lo que está escrito ahí no es palabra de rey, lo dice Cristina en el prólogo, es una incitación al debate, para discutir, para intercambiar ideas. Por supuesto que hay cosas para agregar, mejorar, sacar. Bueno, pero de que se trata es de instalar temas y poder participar, pensar y entender, digamos. Y para después poder tener una posición. Esa es la idea. Eso es lo necesario. Eso es lo necesario. Lo otro es un tema de gobierno y es un tema de avance cultural en la sociedad para entender ciertos temas. Pero eso suele hacerse a través de las instituciones. Pero qué buena la lista que Martín García, ¿eh? ¿A cuántas le dirá lo mismo? No, boludo, es serio. No le digo a nadie lo mismo. Por eso lo tengo acá. Entendé todo enseguida. Habrá sido sin querer. No sé. Pero entendé todo enseguida. Qué rápido, Martín. Compañeros. Hay un asado en la parrilla esperándome. Vaya, vaya. Dos amigos ultra kirchneristas que están muy preocupados por la interna, que quieren debatir ahora. Vamos a empezar a debatir antes de tomar vino para que todas las cosas terminen en orden, como corresponde. Sí, después del vino se hace peligroso discutir. Se hace peligroso, efectivamente. Después del vino vamos a terminar como Moreno el 17 de octubre. Vamos a terminar con la fila. Decirle a los muchachos que Quintela no muerde. No, no, no. Acá nadie tiene esos prejuicios, al contrario. Son todos muy kirchneristas acá, ese es el tema, pero bueno. No, pero lo lindo es poder participar. Porque hace mucho tiempo que el peronismo no toma decisiones, no elige, no participa. Después no importan los porcentajes. Uno sacará el 90%, el otro 10%. Pero por lo menos que cada uno tenga una proporcionalidad de representación social, ¿no? Y sí. Esperemos lo que pase en los próximos días. Queridos compañeros, salud y cosecha para todos y todas. Un gran abrazo. Muchísimas gracias. Chao, Pedro. Siempre un gustazo. Chao, Pedro. Así aprendemos. Así aprendemos.